Durante la Semana Mayor, los sitios más visitados del Departamento de Managua, según las autoridades del Instituto Nicaragüense de Turismo, fueron Pochomil, el Puerto Salvador Allende, Giluá, El Trapiche y Silonen. A nivel nacional, me imagino que todo mundo escuchó las cifras, se movilizaron más de 5.2 millones de turistas nacionales y de otras nacionalidades, teniendo un incremento del 6% con respecto a los resultados que obtuvimos en la Semana Santa del año pasado. Eso se ve y se refleja en ese esfuerzo constante de cada uno de ustedes, también que pusieron la mejor de las voluntades y también que trabajaron en esos paquetes, en esas promociones que llamaron la atención para que las familias se movilizaran. En cuanto al término de visitación, sabemos que Managua tal vez no ocupó el primer lugar como el año pasado, pero sí se mantuvo en el top 3. En total, solo en el Departamento de Managua se movilizaron más de 376.276 personas a los sitios turísticos monitoreados por el Intur. 81.000 visitantes en el Puerto Salvador Allende, los 70.000 en Poneloia, los 70.000 en Miramar, que es algo muy llamativo, esa zona va creciendo, va creciendo, hay mucha infraestructura nueva, y ya no digamos el velero, que de aquí a dos, tres años estará dándole la pelea a los grandes atractivos turísticos de nuestro país. Ya este año llegaron 45.000 al velero, 39.000 a la calzada, el tránsito va para arriba, 34.000. Y qué bueno que ya hay inversionistas nuevos también poniendo plata, abriendo negocios en lagunas tan populares como la Laguna de Giluá. A pesar que el Departamento de Managua no se posicionó este año en el primer lugar de los departamentos más visitados durante la Semana Santa, este se mantiene en los primeros tres lugares debido a las múltiples ofertas que ofrecen los dueños de hoteles, restaurantes y centros de recreación. Para TV Noticias, María René González.